En nuestra gustada sección Rosario Robles y sus aventuras Bueno pues ahora se pone bueno el asunto por una carta que envía Rosario Robles Una nueva carta distribuida a través de las redes sociales dirigida al fiscal Alejandro Gertz Manero Y en ella le pone una sentencia Si demuestras tal cosa Me declaro culpable Todo esto al mismo tiempo que se ratifica y ratifica su juicio político Así que como va la cosa Entrale a la polémica Bueno pues utilizando las redes sociales Rosario Robles arremete contra el fiscal general Alejandro Gertz Manero Al que entre otras cosas Le propone que si demuestra que en esta licencia famosa la llamada fake licencia es verdadera Ella se declara culpable A través de las redes sociales escribió esta carta fechada en 1 de diciembre dirigida a Alejandro Gertz Manero Donde dice señor fiscal Y aquí con esta tinta verde da cuenta de pues muchos asuntos que estaremos comentando Distintos puntos aquí hay una corrección Y aquí está la firma Y aquí está el documento que presenta en este caso de Sede Sol Por los asuntos relacionados con precisamente su presencia, su domicilio, su casa Bueno ya sabemos que ella está en proceso de prisión preventiva Por lo que dijo el juez Padierno Acuérdense quién es ese juez El sobrino de Dolores Padierna Felipe de Jesús del Garrillo Padierna Que determinó que Rosario Robles continuara su proceso bajo la medida de prevención preventiva De acuerdo con la autoridad hay riesgo de que se escape para evadir la justicia Ya que había proporcionado información falsa acerca de su domicilio Es un juez que está decidiendo desde la trinchera del odio Esto ya lo había dicho su abogado En esta nueva carta en tinta verde 3 de diciembre de 2019 Rosario Robles recordó el testimonio sin pruebas De un ex colaborador en el que señala que me advirtió desde 2014 Un modus operandi que implicaba firmar convenios con universidades Y que él se rehusó a realizar tal acción Obviamente no le adelantaré pruebas Dice Rosario Robles Solo le mando una muestra de la primera página De un acta de finiquito de un convenio El que dijo desconocer tal persona En el que aparece como representante de Sede Sol Para recibir los trabajos acordados con la Universidad de Morelos La delación premiada a cambio de no aplicar la ley No creo que sea su estilo A menos que se trate de una mentira Aquí pues seguimos con todo lo que ella está presentando Aquí está el documento hacia la Fiscalía Más documentos hacia la Fiscalía Y aquí está la famosa licencia Aquí está la antigüedad Ojo con esto 28 de marzo de 2018 Y expedición 28 de marzo de 2018 Y vigencia hasta el 28 de marzo de 2021 Aquí está el número Aquí está todo Y aquí están los datos de María del Rosario Robles Berlanga Bueno En más de este tema Pues que ya se complicó por muchas circunstancias El problema es que esa no es mi licencia La que si es verdadera tiene fecha del 21 de febrero de 1986 Aquí tiene 29 28 de marzo de 2018 Aquí está Y la repuse el 28 de marzo de 2000 Aquí dice 2918 Pero es 2018 Casualmente el mismo día que aparece la fake licencia Pero el problema no solo es eso Ni la firma Ni la huella digital es de una servidora Y la fotografía Pues es una De un extracto periodístico Que fue Puesta desde internet Para Pero hasta para fabricar pruebas son malos Pues la dirección que se asienta No existe en la Ciudad de México El asunto es que claramente Quien firma el oficio de Senapi Pide al Ministerio Público Que corrobore la información Cuestión que evidentemente no hizo Por lo que he pedido a mis abogados Que procedan legalmente En este documento además Dice que no se esconde Y es inocente Y que se presentó al citatorio judicial Que recibió Para conocer los delitos Lejos de la imagen Que me han querido mostrar A mí no me han encontrado Ranchos Ni propiedades lujosas Ni nada que acredite Que yo me he enriquecido Por el servicio público Calificó de ridículo Que se pide Y decida pararme De la libertad Con el argumento De que hay riesgo De que va a dar la acción De la justicia Sin presentar ninguna prueba No voy a hablar aquí De la guerra jurídica Que ha decidido emprender En contra de mi persona Tratándome no como una ciudadana Con derechos Sino como una enemiga A la que hay que aniquilar La decisión de iniciar Un juicio político En la Cámara de Diputados Confirma esta situación Bueno pues ahí está Esta carta Fechada como les he dicho Veinte veces El 3 de diciembre De 2019 Y justamente Este tema Ya lo habíamos abordado Y habíamos dicho Que esto se va a resolver O a favor O en contra Del juicio político Es decir De inhabilitarla Del servicio público Como juicio político Hasta febrero Marzo De 2020 El próximo año Pero pues ya Por lo pronto Avanza este asunto Del juicio político Porque la sección Instructora De la Cámara De Diputados Notificó formalmente A Rosario Robles El inicio Del juicio político En su contra Por este presunto Desvío De 7 mil millones Por el asunto De la estafa maestra Cuando estuvo En Cedesol Y en Sedatu Una vez hecha La notificación Corre un plazo De 7 días Para que Rosario Robles Comparezca Ante la sección Instructora Personalmente O por escrito En caso De que decida Comparecer En persona La sección Instructora Realizará El trámite Correspondiente Ante el juzgado Que lleva La causa penal A la que se encuentra Sujeta La notificación La notificación A la exfuncionaria Se hizo A las 19.45 Hora Del lunes 2 de diciembre En el centro Femenil De reinserción Social Conocido Como Santa Marta Catitla El procedimiento Fue Iniciado Por resolución De las comisiones Unidas De gobernación Y de justicia El 28 de noviembre Con base En el proyecto De la subcomisión De examen previo Que tras analizar Y valorar Los elementos De prueba Portados Y los hechos Narrados Por los denunciantes Encontró Procedentes Dos denuncias Para presumir La responsabilidad De Rosario Robles Por diversas Violaciones graves A los Presupuestos De la administración Pública federal Y a las leyes Que determinan El manejo De los recursos Económicos Federales A partir De este martes 3 de diciembre Se abre Un periodo De 30 días Naturales Para la presentación De pruebas Y para que la sección Instructora Realice la indagatoria A la denunciante Se le recordó Que tiene derecho De acreditar Un abogado Para su Debida defensa Así que bueno Pues hay novedades En nuestras En estas aventuras De nuestra querida Rosario Robles Y pues Habría que apuntar Aquí Tres o cuatro Cosas relacionadas Con eso Obviamente Pues está Desesperada Obviamente Su desesperación La lleva A retar Al propio Fiscal Gertz Manero Y obviamente Pues ella Debe de tener Los documentos Adecuados Para todo eso Ya lo habíamos Señalado Pero lo vuelvo A repetir Que el asunto De la licencia Era una prueba Poco confiable Y más Si es falsa Como dicen Una prueba Poco confiable Bajo la circunstancia De que Pues con eso No se probaría Que puede tener Dos o tres Homicidios En caso de que Fuera cierto No se probaría Que vive ahí Sino que utilizó Digamos Una identidad Diferente O lo que sea El caso es que Rosario Robles Pues está Agarrando De donde puede El caso es que Rosario Robles Está Pues ahora sí Que pataleando Todo este asunto Y el caso es Que como lo hemos Afirmado Veinte veces Aquí en Pueblo Informado Es un caso Que está Pegado con alfileres Es un caso Que es muy Endeble Que es un caso Que de alguna manera Se ha politizado Que de alguna manera Se ha convertido En una vendetta En otras circunstancias Sin declararla Inocente Porque es culpable Porque tuvo que ver Con la estafa maestra Pues habría que revisar Que tan culpable es Si por omisión Por comisión O por convicción En algunas de estas Circunstancias El caso es Que hay Nuevas Nuevas En el caso De Rosario Robles ¿Tú crees Que si hay una Vendetta política Una venganza política O es un acto De justicia Verdadera? Así que Pues entrale A la polémica Aquí en Pueblo Informado Y no te olvides De suscribirte Opina Señala Di Quejate Tú di lo que quieras Por eso es Pueblo Informado Pueblo Informado Jamás será ninguneado Pero Suscríbete Por favor No 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 No